Tu nombre está escrito detrás de mis sueños ahora se nubla poquito a poquito Mi casa quedó vacía, el silencio me decía el tiempo pasa, todo se olvida ¿Ves cómo es? No puedo estar viviendo sin tenerte Escapaste de mi vida, ¿ves cómo es? No puedo estar viviendo sin tenerte Te escapas de mis sueños Son cosas que pasan borrando poesías dejando en silencio tu boca, la mía Toda la vida quise cantarte ahora que canto no estás junto a mí Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte Te escapas de mis sueños Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte Escapaste de mi vida Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte Te escapas de mis sueños Es como es, no puedo estar viviendo sin tenerte Te escapas de mis sueños 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 Te escapas de mis sueños